Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo gameplay Y en esta ocasión vamos a jugar a un juego que ha salido hace más o menos dos meses Se llama Roots to Granby seguramente os recuerda The Future Un juego del que ya hablé en mi top juegos más raros de Roblox Así que os podéis imaginar ya por dónde va a ir este juego También os tengo que decir chicos que no lo he jugado mucho En cuanto lo probé, dejé de jugarlo a los dos minutos porque me dije Esto tengo que subirlo al canal sí o sí Así que chicos, sin más rodeos, vamos a entrar ya en el juego Porque tiene una pinta de que va a estar muy, pero que muy gracioso Bueno chicos, ya estamos dentro del juego Como podéis ver, estamos en un garaje Por aquí tenemos nuestro cochecito Y como podéis ver, la estética es muy parecida ¿Eh? ¿Qué hace? Aquí hay un pelotocino ¿Qué haces ahí pelotocino? Hola pelotocino, hola ¡Tiene un arma! Quería hacer la presentación y me está amenazando con un arma ¡Fuera de mi garaje! ¿Qué haces aquí? Chicos, tengo un pelotocino aquí fuera Quería hacer la presentación del vídeo Ah, del control hago zoom, no lo sabía Bueno chicos, lo que os decía, estaba haciendo la presentación Me acabo de cagar, tío, mientras hacía la presentación ¿Por qué me acabo de cagar? ¿Puedo hacer la presentación bien sin que ocurra ninguna aleatoriedad? Bueno chicos, voy a dejar la caca por aquí, en la mesa Aquí mismo El pelotocino está llevando una caca encima ahora con una pistola ¿Puedes irte de mi casa por favor? No, no me apuntes Tío, no me puedo tomar este pelotocino, en serio, con un arma y una caca Y como os decía chicos, el juego es muy parecido a The Future Y lo que hay que hacer en este juego básicamente es hacer que arranque el coche, creo O algo así No lo he jugado mucho, o sea, no me critiquéis si no sé mucho del juego El juego ha salido hace poco y lo he jugado dos minutos O sea que, no me critiquéis mucho si no sé del juego Y como os decía, lo que hay que hacer es que el coche arranque Tenemos por aquí que necesitamos patatas, una pecera y gasolina para empezar Además nos dice que por aquí necesitamos esto, que no sé qué es Para mover el coche, no sé lo que es Por aquí chicos os voy a enseñar un poco cómo va el juego Del clic izquierdo y del clic derecho agarramos cosas, como podéis ver por aquí Aquí tenemos nuestra radio y aquí tenemos nuestra caca Nuestra todopoderosa caca, que no la voy a dejar por aquí Voy a esconderla un poquito Por aquí, aquí, que no somos unos guarro, por favor Por aquí chicos también tenemos un arma Y qué majo el pelotocino, nos ha dejado la caca fuera Nos ha dejado la caca aquí fuera Pero será guarro Por aquí tenemos un arma que no sé cómo se usa Porque si doy clic izquierdo la tiro al suelo No sé cómo se usa La otra vez que jugué chicos cogí el arma y lo conseguí cargar Pero no supe cómo dispararla, solamente la tiraba al suelo Es más, no conseguí hacer nada Lo único que conseguí hacer era arrancar las cosas Mirad, ¿veis esta rueda? Ala, fuera, fuera la rueda No sé cómo hacer que esto arranque, la verdad No sé ni cómo se usan las cosas Por aquí tenemos el arma Es que si le clico la tiro Es que si le clico la tiro Así que chicos, no sé qué puedo hacer Lo único que puedo hacer es desmontar el coche Podemos lanzar eso por ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar desmontar el coche Y vamos a dejarle nada Sin nada encima Es que tío, no dice cómo se usan las cosas Es decir, lo único que puedo hacer es desmontar las cosas Es que no sé ni cómo subirme al coche Intenté subirme antes pero mirad Es que me llevo el asiento Es que me llevo el asiento tío Solamente sé llevarme los asientos ¿Cómo me pongo a conducir aquí? Mira, quito el volante también Ah mira, vale Esto es lo que nos decía antes aquí, ¿no? Esto es lo que nos decía que había que girar para mover el coche A ver, lo voy a poner donde estaba antes Es que poner sí que sé ponerlo No sé cómo se usa tío No sé cómo se usa Pues nada chicos, vamos a ver mientras que hay por aquí abajo Que no he bajado aún Oh, aquí hay armas Otra pistola ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla Ah, me imagino que será un DLC o algo así la verdad Me imagino que será un DLC porque está como aquí Muy rosita y será para apagar, digo yo ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay un palo Un palo siempre es útil, la verdad Voy a dejarlo por aquí Había otra cosa ahí me parece ¿Qué había por aquí? Había algo blanco ¿Qué es esto? ¡Y una pata! ¿Por qué hay una pierna aquí? ¿Qué soy un asesino? ¿Qué guardo aquí los miembros de la gente que mato o qué? Bueno, también voy a dejarlo por aquí arriba Seguramente no sea útil No sé para qué dejan aquí una pierna No sé para qué servirá Pero yo lo voy a dejar por aquí Junto con el palo El palo mágico Que nos servirá para algo Vale chicos Creo que acabo de descubrir Cómo se utilizan las cosas Me acabo de acercar a este giroscopio Y le he dado por casualidad a la E Y como podéis ver Se ilumina Así que muy probablemente sea el botón de interacción Habréis notado también un pequeño corte Porque como podéis ver Ha pasado bastante tiempo He destruido el coche entero Intentando saber Cómo funciona este juego Así que chicos Vamos a probar el botón de interacción Voy a poner el volante No va a funcionar el coche evidentemente Porque no tiene ni ruedas No tiene nada Le he quitado el motor Le he quitado todo Porque no sabía cómo funcionaba este juego Así que me he puesto a desmontar el coche Porque sí Así que chicos Vamos a poner el volante aquí A ver si funciona Vamos a darle a la E Vale chicos Está muy bajo el sonido Pero soy un claxon Sí, 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 sí Chicos Soy un claxon Es decir El botón de interacción es la E ¿Por qué no dice el juego Que el botón de interacción es la E? Vale chicos Entonces habrá que montar el coche entero otra vez Para ver si funciona El coche Ya acabo de descubrir Que el botón de interacción es la E Podría salirme del juego Y volver a tener un coche montado Pero voy a intentar montarlo por mí mismo Porque soy un pro Vale Soy un pro Y lo voy a intentar Y antes de nada chicos Voy a probar a ver si funciona El arma de una vez Le he vuelto a dar al clic izquierdo Sin querer A ver No De la E no funciona el arma ¿Por qué no funciona el arma de la E tío? Ah Aquí sí funciona ¿Qué funciona? ¿Solo en la mano derecha? Sí En la mano izquierda no funciona Parece que somos diestros Voy a disparar a la caca Sale marrón Sale marrón Si dispara a la caca Sale marrón Si dispara a la caca tío A ver si dispara a la radio Bueno También sale marrón Porque la radio es marrón Vale chicos No debería haber disparado al bidón de gasolina Soy muy tonto tío No sabía que esto iba a ocurrir A ver Mantén la barra espaciadora Para ir hacia la luz Nos hemos muerto chicos A ver No sabía que podías morir en este juego Vale Reaparezco Y reaparezco con el coche montado Vale No hace falta que lo vuelva a montar Porque tenía un estropicio ahí Que no quería volver a montarlo La verdad Ahora chicos Lo que voy a hacer antes de subirme al coche Es pues otra vez esto Voy a volver a suicidar ¿Por qué? Porque puedo Dispara Es verdad que con la zurda no disparamos Adiós Dios Menuda explosión tío Bueno chicos No me vuelvo a suicidar En serio Ya tenemos el coche Como podéis ver aquí montado Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver si funciona Bueno es verdad Dándole al volante No vamos a subirnos al asiento Y funciona Funciona chicos No había que hacer nada O sea chicos No había que hacer nada Simplemente había que subirse Y andar Entonces para que nos ponen Estas instrucciones de aquí De que necesitamos Patatas Pecera Gasolina Bueno Habrá que echarle un poquito más de gasolina O sea el coche se mueve Pero no sé si tendrá nada de gasolina A ver si nos vamos a quedar Tirados por aquí Por el desierto Y lo que no sé chicos Es como se echa Será de la E Vale si De la E abrimos esto Y Que está lleno Vale de la izquierda A lo mejor no podemos A ver Échalo No No la agarres No la agarres No has metido ¿Por qué has metido la mano? ¿Por qué has metido la mano? Suéltala de ahí Vale chicos Creo que o no estoy dando el botón correcto O está lleno el coche Yo creo que debe estar lleno Porque le doy a la E Y no me deja Meter gasolina Así que chicos Antes de salir Quería hacer una cosa Y es que tenemos un Acabo de volver a cagar ¿En serio? Vale chicos Como os iba a decir Antes de salir Quería hacer una cosa Porque si recordáis por aquí ¿Por qué hay una rueda aquí? Eh ¿Por qué hay unos baños ahí? ¿Aquí antes había unos baños? ¿Los puedo tocar? Vamos a ver si los puedo tocar No De la E no puedo tocar Ah espera De la P ¿Esto? Ah que puedo tocar Qué bueno Qué bueno chicos Puedo tocar Una pena que no sepa tocar Ni el cumpleaños feliz Seguramente haga un edit ahora Para que suene pro Yo aquí tocando el piano Bueno chicos Como os decía Quería coger aquí el palo Y además la pierna también Eh Vamos a cogerla Bueno es verdad Vamos a usar las dos manos Porque tengo dos manos Y solo llevo usando una Todo el rato Me acabo de dar cuenta Que acabo de atraer Con la fuerza de la pierna Lo que quería chicos Era llevar el palo Porque se me había ocurrido Una idea Cuando vi el palo Se me ocurrió una idea Que no lo había dicho antes Pero es que quiero hacer una cosa Ahora que puedo mover el coche Voy a ponerle bien Para atrás Así muy bien Lo que quería hacer con el palo chicos Era esto Vi que por aquí había un hueco Para poner algo Así que dije Voy a poner el palo Mirad chicos Mirad Podemos embestir a la gente Tío Habéis visto chicos Que acabo de tener Una tremenda idea Poniendo esto aquí Y chicos La pierna que tenemos Lo que vamos a hacer Va a ser ponerla por aquí Como trofeo personal Para que vea la gente Que somos chungos Que por aquí Vamos descuartizando gente Y las vamos poniendo En nuestra colección En el coche Y el arma chicos Creo que la voy a poner Si la pongo aquí Funcionará ¿Os imagináis que pongo el arma aquí Y cuando activo las luces Dispara? Sería muy bueno eh Sería muy bueno Si activase las luces Que empezase a disparar Sería demasiado bueno chicos Si funcionase De momento lo voy a dejar ahí Y lo que voy a hacer Va a ser quitar el faro Voy a quitar esta luz No la necesitamos Idea brillante chicos No puede ser tío Una mierda pinchada En un palo Llevamos tío No sabía que se podía hacer esto O sea puse el palo Pero no tenía ninguna intención De poner la caca en medio No sabía que podía Llevar la caca aquí Ah chicos Ah llevo Llevo un rato chicos Riendome por esto tío No sabía que podía Poner la caca en el palo Tío No sabía No sabía que Podía poner la caca En el palo chicos Ah de verdad La mejor idea Que he tenido nunca Eh Voy a dejarla así Voy a dejarla así Y el faro Creo que voy a ponerle Donde estaba Aquí Vale Eh Voy a aligerar un poco de peso Antes de salir Voy a quitar los asientos Ya que vamos a conducir Solo nosotros Pues vamos a Aligerar un poco de peso Y vamos a llevar Una rueda de repuesto Creo que tenemos un maletero Vamos a comprobarlo Ahora mismito A ver Maletero Que hay aquí Hay algo Eh No Como somos responsables chicos Vamos a llevar una rueda de repuesto En el maletero Eh Se ha quedado encajada Se me está quedando encajada la rueda Puedo meterla en el maletero Porfa Vale Lo que también vamos a hacer chicos Va a ser llevar la gasolina En el maletero Porque somos responsables Vamos a dejarla por aquí Y ahora lo que vamos a hacer chicos Va a ser poner la tapa del maletero Para cerrar No vaya a ser que se nos huele La rueda de repuesto O la gasolina Bueno chicos Creo que ya lo tenemos todo Tenemos por aquí La caca pinchada en el palo Tenemos aquí la pistola En el faro Y una pierna humana Por aquí Para que vean que somos Chungos Que no nos andamos con rodeos Vamos a llevar el cargador Por si tenemos que pegarnos De tiros con alguien Esta aventura chicos Bueno es verdad Si abro el garaje También sería un punto Si abro el garaje Antes de salir Vamos a abrir Para poder emprender Nuestra aventura Ya podemos emprender Nuestro viaje Nos subimos Y vamos allá Vale Ahí No me arrancaba al principio Eh Aquí hay una persona ¿no? Me ha atropellado Vamos a atropellar Esta persona Vamos a atropellar A más personas Por aquí empiezan Las aventuras de Yanut Y su coche Con la caca pinchada En un palo Vamos a ver si encontramos gente A ver por aquí Garajes Aquí hay un garaje abierto Ya estará afuera Esa persona Eh Hay bastantes garajes Pero no veo nada más No sé cuál es la finalidad De este juego Como os he dicho Solo tiene dos meses La verdad Yo no tengo ni idea Si vosotros habéis jugado Me lo podéis decir abajo En los comentarios Eh por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Pero ¿cuántos coches tienes? ¿Pero cuántos coches tienes tú aquí? ¿Y cuántas armas? ¿Tú? ¿Qué te pasa en la cara? No, no, no Suelta el arma Suelta el arma Por favor que nos leamos aquí de tiros Suelta el arma Vale no está cargada Eh voy a ponerle un cargador Ven aquí Que prueba a matarte Ven aquí A ver Voy a pegar un tiro Ah no tiene balas Voy a ponerle ese cargador A ver si funciona Vale chicos Esa arma no tenía balas Me acaba Me acaba de matar Me acaba de matar ¿En serio tío? ¿En serio me acabas de matar? Que no te iba a matar ¿En serio me ha matado tío? ¿En serio me ha matado? A ver que yo no tenía munición Y por eso no te he matado Pero hombre Yo no te he matado No me mates tú a mí Por favor Vale chicos Creo que puede quedar un poco anticlimático Este final Pero la verdad Voy a dejar ya el vídeo por aquí Porque ya llevamos bastante jugando No creo que haya mucho más por hacer en este juego La verdad No creo que haya mucho por descubrir Si vosotros sabéis que más hay que hacer por este juego Me lo podéis decir abajo en los comentarios Y yo lo volveré a jugar encantado Así que chicos Creo que voy a ir despidiendo ya el vídeo por aquí Porque me han quitado el coche Me han matado Y evidentemente Pues ya no tengo mi coche con la caca en el palo Y antes de despedir el vídeo chicos Deciros que ya me han desbloqueado la pestaña de comunidad de YouTube Ya habréis visto mis primeras publicaciones Y deciros que me comunicaré bastante con vosotros por ahí Así que chicos Estad muy atentos a mis futuras publicaciones Así que chicos Antes de finalizar el vídeo Como no Voy a pasar con los saludos Y deciros que tengo bastantes saludos acumulados Tengo acumulados saludos de 3 vídeos Así que chicos Perdonadme si me he olvidado alguno de vosotros Porque como os digo Tengo bastantes saludos ya acumulados Así que chicos Para este vídeo Le envío un saludo Así que chicos Ahora sí que sí Si os ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que chicos Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!